¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Hola, que todos estén muy bien. Hoy tenemos un gran video para ustedes. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando mucho con las mudas de Rare Genetic Inc. Y algo pasó aquí que estoy muy emocionado para hablar con ustedes, pero también ya que hablé de esto, les voy a enseñar una apuesta súper, súper poderosa que estoy muy, muy emocionado de hablar con ustedes, pero también al mismo tiempo, no me salió de mucha suerte, pero tenemos muchas diferentes combinaciones que podemos comparar que están súper, súper cool. Y ahí pueden mirar que ya tenemos muchas, muchas mudas allí. Pero algo pasó que aquí, que está súper raro, pero también súper cool, porque hablando con Ben, el doctor, que es el dueño de Rare Genetic Inc., me dio una nueva información que está... I mean, pues van a mirar. Ok, so que vamos a cortar una apuesta de esta hembra. Y aquí tenemos un Black Pastel Chocolate Hypo Desert Ghost Head Clown. ¿Verdad? Esta fue su primera vez que la pusimos con un macho. So nunca he tenido, nunca he tenido puestas para nada. El único macho, el único macho que he estado con fue este Desert Ghost Clown. Ok? Desert Ghost Clown. Este macho me ha sacado muchas crías, he estado con... Me ha sacado muchas puestas, vendido muchas cosas. Tenemos muchas serpientes aquí de él. So, en esta apuesta, las tocó mala, pero también buena suerte. Y les digo por qué. ¿Por qué? Pues primero, la mala suerte fue que de 7 huevos, 5 tenían, no tenían, fueron slugs. Y 2 salieron buenos. Y corté un poco tempranito, porque yo ahorita me voy para México y quería mirar qué había adentro. Y miren lo que pasó. Un Hypo me salió allí. Y arriba de esto, me salió otro Hypo. Yo me puse a pensar, ¿cómo me salieron Hypos si no fue Hypo ese macho? Lo que yo quería hacer es hacer una combinación de Desert Black Pastel Chocolate, Desert Ghost Clown, que sean Head Hypo, para hacer la diferencia. Porque yo estaba haciendo muchos Hypo DGs, Head Clowns. Yo quería hacer DG Clown, Head Hypo. Así está más fácil para ponerlas, esos con las hembras que yo tengo. Pero me salieron a todos los dos Hypo. So yo estaba aquí como, man, ¿cómo voy a chequear eso? Le puse un macho equivocado, pero yo nunca, hablando de la verdad, eso para mí una hembra tan poderosa así, nunca fue haciendo eso. So yo hablé con Ben, el dueño de la compañía, y él me dijo que ellos están haciendo una nueva cosa que yo no sabía. So, por ejemplo, déjame sacar una hembra, una hembra bien bonita, aquí está. Por ejemplo, yo nomás pensé que para sacar, para saber si algo es Head Hypo, Head Desert Ghost, o Head esto y esto, uno tiene que esperar hasta que la muda salga para mandar las mudas, pero no. Tiene una nueva cosa que están haciendo aquí, que la cortan un pedacito de la pancita de aquí del scale, y pueden mirar hacia abajo lo hacen, y cortan una parte bien clarita de allí, que no le duele a la serpiente, ni es la parte de las camas, una parte bien, bien clarita. Y yo estaba, me estaba diciendo, hey, pues así se hace y todo esto, y yo dije, man, no sé, no sé cómo voy a explicar. Pero la cosa buena es que ellos ya tienen un video para, para demostrar cómo lo hacen, y está en inglés, pero van a mirar cómo hacen eso, y es una cosa muy, muy increíble. Así, en vez de esperar para que tengan muda, corten ese pedacito, lo mandan, y pueden decir si es Head Esto, o Head Esto. Miren este video. So we're going to show you real quick how to do a scale clip. This works really well on juvenile to adult size ball pythons. You're going to come under one of these belly scales, and on the very edge, it's clear. If you just get that clear part, it doesn't, it doesn't hurt the animal at all, grows back after a shed or two. And just put this in the bag. And you can see it right there. Maybe. There we go. So I've already got it labeled with the animal number. Seal that. And then what I like to do is, of course it might move, but I just like to kind of mark where the shed is. So that I can find it later a little, or I guess the scale clip. And then if you're going to do more animals after that, just have normal rubbing alcohol from the drugstore. Tip, put your tip in, flame it. And you're good to go for the next one. That's it. Que increíble, ¿verdad? So ahora ya no uno tiene que esperar para las mudas y todo eso. So les digo, es una cosa muy, muy cool. Ok, antes que les enseñe esta respuesta que les voy a enseñar de los Hypo DGs, acabamos de hacer un video en Instagram de los serpientes, los tres mascotas que tenemos que son muy buenos para comer. La Black Eastern Indigo, la Green Anaconda y la Reticulatory Python. Y pusimos un poll, como a ver cuál tenía la más agresiva mordida para la comida. Yo pensé que la Green Anaconda iba a ganar, pero en este momento yo pienso que la Anaconda ganó esto. Pero ustedes díganme qué piensan. Ahorita voy a poner los videos. Y déjenme en los comentarios ahí abajo cuál serpiente ustedes creen que tuvo la mejor mordida, la mordida más agresiva. Miren esto. Let's start off with the indigo. This guy is no joke, man. Holy cow. That's going to be really, really hard to beat. Now next we're going to feed the Green Anaconda, Andy. This one I'm a little afraid of, but let's see. Qué cool, ¿verdad? Ok, so esta apuesta nos tocó mucha suerte, pero también nos tocó mucha suerte también. Porque en vez, el año pasado la misma apuesta hicimos seis doble visuales que fueron G. Esta vez nomás hicimos tres, pero pegamos cada todo, cada, todas las composiciones que necesitamos pegar. Ok, so primero hay que empezar con esto. Y la cosa bien cool es que podemos demostrar el doble visual y el normal. So ahí tenemos un Hypo Desert Ghost Head Clown. ¿Verdad? Está bien bonito. Pero aquí es el Hypo normal, que es Double Head. Comenzan. Ahí pueden mirar la diferencia. El Hypo DG, Hypo Double Head DG Clown. Pero ahí pueden mirar que el DG hace una grande, grande diferencia en el color. Muy, muy cremita. Pero la cosa buena es que ya podemos ver. So estos son, aquí estos. Quédame ponerlos para atrás. Y voy a hacer comparación, ya brito, con todos para que miren. Y en este momento aquí, tenemos un Black Pastel Hypo Desert Ghost Head Clown. Déjenme sacar el que no tiene Desert Ghost para que miren. Y aquí es el Black Pastel Hypo Double Head DG Clown. Yo pensé que este juego Hypo DG también, pero ya mirándolo y comparándolo con el que tiene Desert Ghost, se nota la grande diferencia, ¿verdad? Especial en persona, ¿ok? So ponemos este para atrás. Y entonces vamos a sacar el Chocolate Hypo Black Pastel Desert Ghost. Y miren esto. Y déjenme sacar el otro. Para que miren. Y este es el Black Pastel Chocolate Hypo Double Head Desert Ghost Clown. Ahí pueden mirar otra vez la diferencia. Qué cool que hace el Desert Ghost con Hypo. Pero la cosa buena es que ya estamos averiguando cómo se miran los Hypo DGs comparados con los que no son Hypo DGs. Porque a veces uno no está muy seguro, piensa qué es esto. Porque a veces siendo Double Head or Head puede sacar unos diferentes colores y uno piensa eso. O si no tiene que mandar los Shits, como ya tenemos ahí. Pero les quiero decir, muchas gracias por todo. Ojalá les quedó todo este video. Y les voy a estar haciendo más videos diciéndole qué cerca estamos para agarrar la compañía. Para chequear las mudas y los pedacitos de las escamas. Para ya chequear si esto es Hypo DGs o si alguien los mentió siendo que fue Hypo DGs o no fue Hypo DGs. Pero como siempre, los quiero bien mucho. Y para la próxima. Adiós.